En un no angustio y buenos días a todos, good morning. Estamos encantados de estar aquí y queremos en nombre de Petronor agradecer expresamente al Gobierno Vasco, al Departamento de Educación, a la Viceconsejería de Formación Profesional que está con nosotros y a la Alianza Europea de Aprendices que nos ha invitado a estar aquí. Estamos aquí y pensamos, todo lo que estoy oyendo ahora me resuena muy bien, en la última intervención de Eduardo y ese final es exactamente lo que queremos oír desde la empresa, lo que se está hablando del Ministerio, lo que han dicho todos los ponentes anteriores a mí, está sonando muy bien con lo que nosotros vamos a presentar. Hoy estamos tratando un tema clave en el futuro de Europa. El desempleo juvenil está poniendo en cuestión el proyecto de vida de los jóvenes. El nivel de desempleo juvenil, sobre todo en el sur de Europa, es muy, muy alto. En España estamos hablando de un 40,5%, en Grecia un 48% y en el País Vasco, que estamos bastante mejor, pero todavía en unos niveles que no se pueden considerar aceptables, estaríamos en un 23,2%, que esto supone que 9.600 jóvenes menores de 25 años en nuestra comunidad no están encontrando empleo. Bueno, en este contexto la formación dual es parte de la solución. Nosotros como empresa lo consideramos el futuro. ¿Por qué? Porque se genera un círculo virtuoso donde jóvenes mejor preparados y con más posibilidades de empleabilidad se incorporan en las empresas. Esto hace a su vez que esto mejore la competitividad y que estas empresas en algún momento crecen y vuelven a generar la necesidad de nuevos jóvenes bien preparados. Entonces, la formación dual lo consideramos básica porque es parte de nuestra estrategia y parte de nuestro futuro. Para explicaros un poquito y quiero no extenderme demasiado en la exposición, os vamos a contar nuestra experiencia. Nosotros no llamábamos a todo esto formación dual, nosotros simplemente estábamos haciendo cosas. Y en línea con lo que Eduardo estaba comentando de construir, sobre lo construido, os vamos a contar por qué estamos aquí y cómo hemos aterrizado aquí en este momento. Nosotros somos una refinería, una refinería que está en el centro de la Plaza Mayor del Pueblo. Es una refinería urbana, estamos entre tres municipios, Músquiz, Abanto, Ciervana y Ciervana. Y como podéis ver, todas esas casitas que se ven ahí son nuestros vecinos. Con lo cual, nosotros tenemos que ser una refinería que sea un buen vecino, sobre todo. A nivel de cifras, procesamos 12 millones de toneladas de petróleo en el año. Esto viene a ser 220.000 barriles de petróleo todos los días. Para que os hagáis idea de lo que produce Petronol en un minuto, un vehículo con ese combustible podría dar la vuelta dos veces al mundo. Un poco la magnitud. En el año 2016, voy a dar cifras que tenemos ahora apuntadas en la memoria, aunque esto ha podido cambiar. La plantilla de Petronol estaba formada por 1.043 personas. De estas 1.043, 161 son mujeres. Hablaremos de las mujeres luego y la formación profesional. Y 680 de estas personas provienen de los ciclos formativos de grado superior, que es el nivel mínimo de entrada para nuestra organización. Con lo cual, daros cuenta del nivel de cualificación del que nosotros partimos. Creemos que es elevado. Y nosotros requerimos personas de formación profesional. Además, tenemos otra característica, y es que contamos a diario del orden de 600 personas que están trabajando de forma continuada para nosotros a través de las empresas contratistas. A nivel de formación, para empleados, en el año pasado impartimos 74.000 horas de formación entre nuestros empleados. Eso también nos da cifra de la magnitud que nosotros tenemos para nuestra gente. No hablamos de los proyectos de formación dual ni la formación ocupacional, solo para los empleados. En 2009, desde 2009, hemos otorgado más de 475 becas a estudiantes para que estudien formación profesional en aquellas titulaciones que se acercan más a nuestra realidad. Y esto ha hecho que aproximadamente invirtamos un millón de euros en este tiempo. Un 10% de las personas que han optado a estas becas son mujeres, cifra que todavía está muy debajo de lo que nosotros podíamos esperar. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión como compañías que queremos ser y somos una empresa segura, una empresa eficiente, una empresa innovadora y, sobre todo, un buen vecino. ¿Qué es un buen vecino? No podemos emitir ruido, no podemos ni debemos emitir olores, no tenemos emisiones. Y, además de todo esto, es que ya la licencia no hace falta solo licencia legal para poner en marcha una empresa, una industria, sino que necesitamos la licencia social. Es un tema de responsabilidad corporativa, de responsabilidad social y es que, además, tiene que ser así. Entonces, creemos firmemente que la seguridad, el medio ambiente y los resultados tienen mucho que ver con los conocimientos, las habilidades y el compromiso de los empleados que formamos la organización. Y la mejor manera, y lo que se está diciendo aquí, de aprender es aprender haciendo. Esto no es tan poco nuevo, esto ya existía en las escuelas de aprendices hace muchos años en nuestro entorno industrial, en el País Vasco, era muy habitual, y el aprender haciendo es algo que se ha ido utilizando a lo largo de los años. Por lo tanto, la formación es clave, está en nuestra visión, está en nuestra estrategia y es nuestro ADN. En la época aquella de que unos pensaban y otros ejecutaban, eso ha desaparecido. Lo que necesitamos ahora es contar con profesionales que se ajusten a las especializaciones y a la cualificación que nosotros deseamos y que tengan una especialización en el sector de actividad, pero, además, con habilidades de tipo transversal y con valores, valores de compañía, como pueden ser la colaboración, la orientación a los resultados, la responsabilización y otros. Porque también la parte de valores y actitudes es un tema que llevamos hablando desde hace mucho tiempo, también en los grupos, en el grupo que estamos con CONFEBASC, de la necesidad de recibir este tipo de formación desde los centros de formación profesional, para que cuando esos alumnos o alumnas se incorporan a nuestras organizaciones, lo tengan ya perfectamente interiorizado. El valor de un empleado, esta transparencia posiblemente la conocéis y la habéis visto, es una suma de conocimientos, más habilidades, por actitud. No solo se trata de saber, sino también de saber hacer y de querer hacer. Y siempre, como decíamos antes, atendiendo a los valores. En Petronor, nosotros somos una empresa perteneciente al grupo Repsol, la importancia de los qué está muy bien, el qué es muy importante, pero sobre todo es el cómo se hace eso. Y para eso es lo que estamos hablando de tema de actitudes y valores. ¿Qué es lo que nos ocurría? Nosotros, desde hace unos años, veíamos que demandábamos personas muy cualificadas y especializadas, con habilidades transversales y con los valores, y el sistema educativo nos estaba ofreciendo personas cualificadas, pero más generalistas. Entonces, cuando íbamos al mercado a buscar a nuestros futuros operadores, que es la mayor parte de la plantilla de la organización, nos encontrábamos que teníamos ahí un gap muy fuerte. Entonces, llevamos ya mucho tiempo construyendo sobre lo construido, nos pusimos en contacto con el Gobierno vasco, y desde hace 18 años, antes también habíamos hecho formación, nosotros, Petronor como empresa, dentro del año que viene vamos a cumplir 50 años. Entonces, entraron un montón de personas muy jóvenes con la misma edad, y hemos sufrido un proceso de relevo generacional muy fuerte en los últimos años, que nos ha obligado a hacer un relevo casi total de la plantilla. Entonces, los últimos 18 años que estábamos viendo cómo se estaba produciendo ese relevo generacional, nos planteamos un hito, y era el crear un curso de operador de planta química, operador-operadora de planta química, y el segundo hito, que no lo hicimos hace 18 años, sino que ha sido una evolución natural de lo que llevamos haciendo todos estos años, es la formación dual especializada por la que ahora también estamos aquí. ¿Qué queríamos hacer con aquellos cursos de operador de planta química? Se nos ocurrió llamarlo así. Era ajustar esta formación de titulados de formación profesional, sobre todo de ramas eléctricas, mecánicas y demás, a las realidades de la empresa, incorporarlos en el aula y luego dar formación práctica en las instalaciones. Pero aquí trabajábamos con alumnos que ya eran de formación profesional, ya tenían la formación profesional. Sin embargo, lo que nos ocurría es que estaban con tan escasa formación en lo que nosotros necesitábamos, que esto requería para nosotros una inversión de nueve meses mínimo para que empezaran a conocer de lo que iba lo nuestro. Entonces, desde el año 2000 hasta el año 2015, hicimos 16 cursos e incorporamos 373 personas con unos empleos de alta calidad, porque según terminaban esa formación, automáticamente eran contratados por la compañía. Esto, desde luego, no hubiera sido posible sin la colaboración del Gobierno vasco, en aquel momento del área de la ANVIDE, del área de empleo del Gobierno vasco, y desde luego de un centro de formación, que en este caso es el centro de formación Somorrostro, que es un centro que está ubicado en nuestro municipio y que nos ha estado guiando y ayudando para entender todo esto que se ha presentado del Ministerio de Educación, la legislación, cómo tenemos que hacerlo, o de otras áreas que a nosotros se nos escapan, porque nosotros no nos dedicamos exactamente a esto, estamos a otras cosas, además, y nos ayudan a llevar ese paso a relacionarnos con todas las instituciones. Todo este camino hemos tenido nuestros aciertos y nuestras áreas de mejora. Entonces, ¿cuál ha sido un acierto claro? Es una alianza con un centro de formación, en este caso, con el privilegio de tener un buen centro de formación profesional en la puerta de casa, que ha sentido la empresa como suya y como tal nos estaba llevando de la mano y ayudándonos a mejorar. Pero ¿qué nos pasaba? Que nos metíamos en una formación muy exhaustiva, muy técnica, tenemos un colectivo de formación profesional, tenemos muchos, y el resto del colectivo son ingenieros y químicos, que cuando íbamos a bajar a la realidad para dar la formación, pues se emocionaban y eran excesivamente técnicos. Entonces, eso también frenaba el desempeño profesional posterior. Además, había un tema que nos preocupaba, nos ha preocupado durante todos estos años, diciendo, después de la inversión y el tiempo que estamos dedicando a esto, no hay ningún reconocimiento oficial, no tenemos nada. Y decíamos, algo tenemos que hacer. Y luego, bueno, lo que veíamos es que, aunque dábamos una formación muy especializada, no llegábamos a que, después de los nueve meses justo, la gente pudiera debutar, nosotros le íbamos a dotar en el puesto de trabajo. Y entonces, algo teníamos que hacer. Empezamos a soñar y dijimos, bueno, vamos a darle una vuelta a todo este proceso formativo. si nos planteamos tener un club de tutores con gente de la casa que sea muy buena, que les dotamos de herramientas y que además les va a servir de reconocimiento profesional, porque esos son muy buenos y están formando a los jóvenes que les van a sustituir en un futuro, ¿cómo suena esto? Si mejoramos todo el tema de la logística, la contratación, los materiales formativos, claro, no somos un centro de formación profesional, somos una empresa. Entonces, veíamos que todo eso hacía falta porque, porque si no, no llegábamos a los alumnos. Si todas esas buenas prácticas de operación que mucha gente las tiene, las damos a conocer en el resto y, sobre todo, si conseguimos que estos alumnos se ilusionen con nuestro proyecto y cuando les vayamos a contratar digan que orgulloso estoy de estar en Petronor. Dimos una vuelta de tuerca, el tema de la seguridad lo tenemos muy integrado en el ADN y dijimos somos buenos vecinos, no podemos tener impactos y si en esa primera entrada que tenemos de gente en la sensibilidad medioambiental la incorporamos también, ¿qué podríamos hacer? Y entonces, con esta reflexión surgen dos iniciativas. Como veis, hasta ahora estamos muy centrados en la gente de producción, en operadores de producción, pero tenemos que hablar también de otro área que no hablábamos hasta ahora que es mantenimiento. Con esta reflexión generamos dos iniciativas. Hemos creado un curso de operador de planta química con un certificado profesional en medioambiente y hemos creado unos ciclos de formación dual especializada. En el curso de operador de planta y el certificado de profesionalidad lo que se trata es de formar profesionales con sensibilidad medioambiental apoyándonos de ese club de tutores que hablábamos, reconociendo su esfuerzo a nivel oficial e incrementando la incorporación de mujeres, que es uno de los objetivos que tenemos como organización. En el año 2016 y este año llevamos ya, hemos empezado ahora el segundo curso ocupacional con el certificado. se ha incrementado la duración a 13 meses en un formato dual con alternancia, donde vamos alternando lo que es la formación en aula con las prácticas y con esto generaremos 45 empleos directos donde el 25% de las personas que se incorporan serán mujeres. esta es la distribución que tenemos en la formación un 40% y un 60% en aula que la podéis ver y ahora vamos a hablar del segundo proyecto en el que estamos inmersos que es la formación dual especializada. Llevábamos muchos años trabajando en el curso de operadores para planta pero veíamos que en el área de mantenimiento como no teníamos suficiente no necesitábamos tanta gente para incorporar en mantenimiento como en producción no nos compensaba realmente no veíamos cómo podíamos montar un curso con 20 o 25 alumnos y por otra parte veíamos que las especializaciones que nos estaba dando la formación profesional no se ajustaban a las necesidades de nuestros empleados en el área de mantenimiento. Entonces, ¿qué vinimos a hacer? Comenzamos a plantear lo que podía ser una formación dual especializada pero en una coordinación en principio con empresas porque como nosotros no éramos suficientes en línea con lo que estaba comentando Eduardo de que nuestro tejido empresarial son empresas pymes empresas pequeñas y grandes empresas no hay tantas decíamos si coordinamos con el resto de las empresas a ver si tienen a ver si tienen no que tienen la misma necesidad que nosotros porque son nuestros contratistas y nuestros proveedores coordinamos también a través del centro de formación Somos Rostro con más centros educativos de la red pública la red concertada y a través de las instituciones en este caso la Viceconsejería de Formación Profesional organizamos todo un sistema de formación dual para esto también nos hemos tenido que poner las pilas porque claro tutores expertos material especializado crear la nueva especialidad hacer el seguimiento de los alumnos de los exámenes vuelvo a insistir que no somos un centro de formación profesional por eso necesitamos esa colaboración ese trabajo en red creamos talleres específicos para que los alumnos puedan practicar lo aprendido y luego adaptamos el calendario también hay una cosa muy curiosa el mundo del mantenimiento yo imagino que será así en toda Europa aunque seamos empresas que trabajamos en ciclos continuos el mantenimiento se hace por las mañanas normalmente en mi empresa empiezan desde las 7 de la mañana y a las 8 empiezan ya todos los trabajos y las tareas de mantenimiento claro los alumnos de muchos centros de formación profesional no podían venir en ese horario porque estaban en clase y digo pues esto no casa muy bien si queremos combinar la formación dual prácticas y queremos combinar la parte teórica nos tenemos que adaptar a la realidad que tiene la empresa entonces en esa línea yo sí que veo que está habiendo más flexibilidad y que esto con el tiempo se podrá llegar a conseguir la formación profesional especializada ya lo he ido diciendo nosotros hemos sido un poco propulsores el gobierno vasco ha sido quien nos ha dado soporte a todo esto han colaborado con nosotros tres empresas que son proveedores nuestros que si nosotros crecemos ellos crecen y al final todos vamos a ganar que son Masa, Miesa y Tamoín estamos trabajando con todos estos centros públicos y además tenemos un centro concertado que casualmente está en nuestro municipio y es el que nos está el que nos está ayudando este es el recorrido de la formación dual especializada que hemos realizado entonces es un ciclo formativo de grado superior que tiene hemos hecho dos especialidades una en mantenimiento mecánico de equipos dinámicos y otra en mantenimiento de instrumentación de plantas industriales esto se ha hecho para 18 alumnos nueve en cada especialidad y ha sido otra vez digo con la ayuda y si no yo no hubiera podido ser de la viceconsejería de formación profesional representada aquí por Jorge Arevalo en este en este año donde estamos ahora el primer año es en el centro de formación el segundo se empieza a combinar parte de empresa y parte de formación en las aulas y el tercer año que ha empezado ahora están con nosotros van a ser mil seiscientas noventa y cinco horas en donde se combina la formación en la aula con los talleres formativos con las prácticas reales en el puesto de trabajo y por todo esto que nos han que os hemos ido presentando y algunas cosas más en diciembre de este año tal y como han salido ya reflejadas en las ponencias anteriores hemos sido premiados por la Comisión Europea en el marco de la Semana Europea de la Formación Profesional y la Alianza Europea para Aprendices entonces esto ¿para qué nos sirve? nos sirve para reafirmarnos que bueno no sabíamos sabíamos que estábamos haciendo algo que parecía que estaba bien pero está claro que esta apuesta es ya un camino adelante es un avanzar es una clave de competitividad con lo cual nosotros no podemos dejar de trabajar en esta línea y sobre todo la parte fundamental la colaboración con centros con gobiernos con empresas que trabajan en nuestro entorno es fundamental para que esto funcione y como último para terminar os voy a enseñar 5 de septiembre ha sido la semana pasada los alumnos de la formación dual con la especialización están en nuestras instalaciones era el su primer día que venían a hacer la parte especializada y empezaban con un curso de prevención de riesgos laborales de bastante duración y luego ya cada uno irá a su formación especializada con sus profesores 8 de septiembre curso operador de planta química con certificado de profesionalidad y en medio ambiente 13 hombres y 7 mujeres ¿dónde están las mujeres? por Dios ¿dónde están las mujeres de formación profesional? es muy difícil para nosotros encontrarlo llevamos un montón de años tratando que la mujer se incorpore en especialidades de formación profesional que no sean las de siempre entonces aquí ven muchas mujeres por favor hagámonos un favor como madres porque creo que el problema empieza desde ahí para que la mujer tenga presencia en las empresas nosotros estamos deseosos en que haya más mujeres en nuestra organización ojalá tuviéramos más oficiales de mantenimiento de las que tenemos que son muy poquitas ojalá hubieran más operadoras de planta que las que tenemos y con esto yo creo que seguimos avanzando y parece que vamos por buen camino aplausos 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 para que la mujer se nos acompañó que la mujer